¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que mucho tiene que ver con las necesidades que a veces creemos que tenemos y lo que realmente importa y lo que realmente cuenta. Vemos qué es lo que tiene más valor para nosotros como seres humanos. El mundo realmente entró en una pausa. Nosotros, cada uno de nosotros entró en una pausa. Yo creo que el gran aprendizaje es la reflexión, es las nuevas relaciones y las nuevas formas de relacionarnos con los demás, donde la solidaridad, donde la colaboración va a ser lo que va a predominar. No tanto lo material, como ese interés por lo material. Obviamente, lo básico para vivir, pero también vivir más el desprendimiento. ¿Cuáles son los verdaderos valores que tenemos? Es un momento, estos meses han sido de mucha reflexión. Por supuesto que también para muchas familias, para muchas personas han sido momentos muy duros por las pérdidas de trabajo, por los cierres de las empresas, tantas empresas, por los cambios dramáticos. Es un momento de ser creativos, de ser positivos, de ser solidarios, de buscar esa economía colaborativa y, sobre todo, apoyarnos unos a otros, cada uno en la experiencia que tiene. Pero a pesar de que el mundo, para muchos, hay más pobreza, para otros hay más riqueza. Entonces, para esa población que ha tenido oportunidad durante esta pandemia, durante estos últimos meses, de tener mejores ingresos, es también un momento para compartir esos ingresos, para buscar formas de generar más empleo, porque todo cambió. Y repito, para mí lo más importante es tener ese espíritu colaborativo y, sobre todo, no resistirnos a aceptar este nuevo normal que todavía está en construcción. ¿Han sido afectados los medios tradicionales por la migración de los lectores a los medios digitales? Definitivamente, sí. Y esto viene ya desde hace varios años. La forma en que se consumen, por ejemplo, las noticias, ha cambiado totalmente. Ya no es aquello de sentarse, por ejemplo, a las seis de la tarde, todos los días, a tal hora, en tal canal, para poder recibir esa información. Estamos hablando, por ejemplo, de los medios televisivos. Entonces, ya las personas pueden ver en cualquier momento, escoger lo que quieren ver. Siempre va a ser muy importante la referencia. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que muchos dicen, que ahora todo se lee rápidamente. Cuando es un buen artículo, cuando es un periodista que tiene credibilidad, cuando es una investigación donde realmente está completa, donde tiene todos los elementos, donde hay novedad, donde hay objetividad, el lector lo va a consumir. Definitivamente, estamos viviendo también, al mismo tiempo, una época crítica para los medios tradicionales. Hemos visto el cierre de muchos medios, el despido de muchos periodistas, y justamente en este momento en que se necesitan más periodistas. El desafío es el financiamiento en este momento para lograr mantener ese periodismo. Sin embargo, yo diría que lo más importante es esa pasión y esa necesidad de informar que tenemos todos los periodistas. Obviamente, no todos vivimos en condiciones de libertad de expresión. Lamentablemente, siempre sigue esa amenaza. Hay países como Honduras, que hemos visto como México, donde han muerto gran cantidad de periodistas, donde hay amenaza a la libertad de expresión. No solamente, algunos han pagado hasta con su vida. Hemos visto otras situaciones donde los medios han tenido que sobrevivir con muchísima presión económica, repito, pero también con muchísima presión por no poder ejercer libremente. Vemos el caso, por ejemplo, de Nicaragua, donde hasta hubo periodistas presos por tratar de difundir la verdad. Así que es un momento difícil, pero es un momento también para los periodistas de ser creativos y de fomentar esa necesidad de recordar a la población esa necesidad de tener buenos periodistas y, sobre todo, porque cualquiera puede informar, cualquiera puede enviar un tuit, pero lo más importante es tener el conocimiento, la experiencia, para poder entregar esa información contextualizada, contextualizar y poder también ser una fuente fidedigna y una fuente confiable. En los medios de comunicación circula todo tipo de información sobre el coronavirus. ¿Cómo saber cuándo es una fuente confiable? Me encanta esta pregunta. Esta pregunta es sumamente importante y es necesario que todos periodistas y no periodistas, que la audiencia, por favor, que sean cada vez más conscientes en lo que ustedes comparten. Está comprobado que, lamentablemente, se comparten 60% más las noticias falsas porque provocan esa curiosidad y mucha gente irresponsablemente, y estoy hablando, no estoy hablando de gente lejana, Yo, alrededor de nosotros, a mí me llega mucha información de personas cercanas por WhatsApp y yo les siempre digo, ¿de dónde tomaron esto? Me llegó por tal, me llegó por tal, hasta que llegamos y puedo decirles, vean, esto no es cierto, ¿no? Especialmente en ese afán de muchos, a veces a nivel consciente y a nivel inconsciente, en la producción de los fake news, que también sabemos que hay personas dedicadas solo a eso, de sembrar temor en la población. Entonces, es muy importante en estos tiempos, en relación con el coronavirus, que los mismos gobiernos, como lo hemos visto en muchos países, tengan fuentes establecidas diarias, porque la población tiene esa necesidad y quiere conocer de primera mano exactamente qué es lo que está sucediendo. Y eso se está haciendo en muchos países, tener las autoridades, los voceros, con esa claridad. Y por otra parte, también es importante que nosotros les recordemos a la audiencia que cuando estén leyendo alguna información, cuando les llegue alguna noticia por medio de las redes sociales, que inclusive parezca de un medio, porque hay montajes, y parezca extraña, que por favor lo cuestionen, que no inmediatamente, ay, mira esto, Whatsapp, Whatsapp, y compartir, 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 no. ¿Cómo identificar? Ok, si la noticia es, como dicen en inglés, too good to be true, esto es una bomba, mira, esta es la primicia, ¿no? Y nos pasa hasta a los periodistas, porque uno quiere informar de primero, quiere compartir, y es ahí donde yo he visto también la población y la audiencia tiene que respirar hondo y decir, ¿qué estoy haciendo yo bien o no? Porque tal vez quiero ser el primero en contarle a todos los amigos, mira lo que me mandaron. Y a veces hacemos un daño porque no sabemos si esto es cierto. Entonces, por favor, hagan una pausa, investiguen un poquito, siempre vayan a esos medios que son creíbles, esas fuentes confiables, esas fuentes creíbles de cada país y fuentes también internacionales. Y recuerden, si es una bomba, si es algo que lo recibiste como un mensaje que parece cierto en tu teléfono, en tu Whatsapp, en un mensaje de texto, en el Facebook, por ejemplo, pero no lo ves en los medios confiables, en los medios tradicionales, no lo envíes, no lo compartas. Así que yo creo que todos tenemos que ser responsables, especialmente en este tiempo de pandemia. Es nuestra responsabilidad también mantenernos bien informados y vigilantes respecto a lo que nosotros compartimos. ¿Cambió la forma de hacer periodismo en los últimos tiempos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí, definitivamente esto ha sido una revolución, la tecnología ha revolucionado la forma en que nosotros recibimos y compartimos la información. Por un lado, podemos decir que para bien, porque tenemos, ya no necesitamos, me pasa a mí, por ejemplo, yo necesito ya un estudio de televisión, teniendo unas herramientas básicas y, por supuesto, con la experiencia que podemos tener, tenemos la facilidad de poder informar, de poder llevar a nuestra audiencia las distintas noticias. Ya esto no se necesita pasar por los medios tradicionales. Obviamente eso nos da una mayor ventana, pero también hay que tener mucho cuidado porque ahora se comparte mucha información, ya no es aquel concepto de noticia de última hora, porque lo vemos primero en un tuit antes que en un medio oficial. Sin embargo, número uno, muchas veces esto no está confirmado, muchas veces se emite esa noticia de forma irresponsable, sin los elementos o de forma con un criterio muy definido, inclusive con una intención o una mala intención. Entonces, tenemos que tener un poquito de malicia y discernimiento en descubrir, ¿verdad? En descubrir realmente, y repito lo que decía anteriormente, lo más importante es tener esas fuentes confiables. Pero sí, la forma de hacer periodismo definitivamente ha cambiado. Los periodistas siguen siendo muy importantes. Hoy más que nunca se necesitan buenos periodistas. Y para formación de buenos periodistas se necesita leer. Es importante el uso del lenguaje. Y lamentablemente, si vamos a las escuelas de periodismo, muy pocos leen, porque claro, está la tentación de las redes sociales. Entonces, leer, prepararse, realmente conocer los temas, y si no los conocemos, investigar. No se trata de figurar, porque eso es otra cosa en que se ha caído, ¿no? La diferencia entre el periodista y el influencer, ¿no? Recordar que el periodismo es una misión. Es una misión que tiene que tener un espíritu de servicio, no un espíritu de exhibición. Porque entonces, si es así, se escogió la carrera equivocada. Así que yo sigo creyendo que el buen periodismo es muy importante y la audiencia sabe distinguir cuál es el buen periodismo. Obviamente, pues los medios digitales han revolucionado la forma de hacer periodismo. En mi caso, pues me ha favorecido, por lo que les contaba anteriormente, pero también existen todos esos riesgos hoy en día debido a la cantidad de noticias falsas. ¿Cuál es el futuro del periodismo post-pandemia? Realmente, a mí me preocupa, sí me preocupa, me preocupa bastante, no la forma de hacer periodismo, porque la pasión, la experiencia, realmente esa vocación que se tiene de ser buen periodismo existe, existe en muchos de nosotros. El desafío es cómo financieramente subsistir luego de la pandemia. Es ahí donde tenemos que ser creativos, ponernos muy creativos, extender lazos de colaboración, no solo entre periodistas, sino inclusive grupos o NGs de apoyo, siempre y cuando se garantice la independencia del periodista, la independencia del medio. Pero sí me preocupa, y me parece muy importante, encontrar maneras de financiamiento sólido, estable, y repito, que no tenga intereses creados. Obviamente, hoy en día también está la variedad de tener contenidos patrocinados, y creo que siempre y cuando se le aclare a la audiencia, que es un contenido patrocinado por, que es un contenido pagado, está bien, está bien si se hace esa aclaración. También existe hoy en día otra manera de financiar los medios de comunicación independiente, si es por suscripción. Esto, en algunos casos, requiere de muchísimo esfuerzo, pero sí ha tenido éxito. Vemos el caso en España, un caso en España que conozco, y donde, pues, la población, la audiencia, está encantada con este tipo de periodismo, y realmente para ellos, pues, un dólar al mes no es gran problema, y por suscripción, y bueno, cuando son muchos, es una gran cosa. Pero también es un gran esfuerzo. Yo creo que tanto los periodistas, como los dueños de las empresas, como los dueños de medios de comunicación, tenemos que ponernos cada vez más creativos, y más con espíritu de colaboración entre unos y otros, de estar abiertos a esa colaboración, para poder poco a poco recobrar esa ruta, y poder levantarnos, repito, financieramente, porque el buen periodismo siempre va a estar ahí. Muchas gracias, querida Glenda, por tus importantes recomendaciones y comentarios. Tomemos nota de eso. Somos responsables de lo que consumimos y compartimos, por eso es fundamental que verifiquemos la veracidad de lo que nos llega antes de viralizarlo.